El Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, entró en vigor la prohibición de vuelos desde Estados Unidos a Cuba, salvo a La Habana. Nueve de los diez aeropuertos internacionales de la isla ya no reciben vuelos desde Estados Unidos, lo que impacta en las visitas familiares de la emigración cubana. La administración Trump ya había rebajado a la mitad el monto de remesas familiares que se pueden enviar a la isla. Otro castigo más a la inmigración. Cuba cabe 90 veces en Estados Unidos. No tiene litio, apenas petróleo. Sin riquezas como Bolivia, Venezuela o México, Cuba es un objetivo simbólico. Y una verdadera obsesión histórica, en la que su emigración se ha convertido en el nuevo rehén político.